hola hola estamos haciendo hoy el día de hoy bizcochuelo casero vamos a utilizar huevos azúcar y esencia vainilla si deseas puedes agregarle también si deseas puedes utilizar polvo hornear para que en la mezcla no se vaya a hundir y una vez horneado no se hunda en el medio agregaremos los huevos y utilizaremos por cada huevo 30 gramos de harina 30 gramos de azúcar primeramente vamos a echar los huevos que tenemos que son cinco huevos para mezclar con la azúcar la batidora que utilizaremos en esos momentos es una kitchen aid batidora pues tiene un grado de velocidad muy bueno pero si tienes una batidora de mano también las puede utilizar y te va a quedar muy bien vale lo pondremos y utilizaremos lo que es el globo el globo lo vamos a utilizar porque es algo muy bueno para introducirle aire a la mezcla echaremos el azúcar recuerda muy bien que ese bizcochuelo los bizcochuelos son más que todo para el tema de bases para algún pudido utilizamos ahí el el globo y no la paleta el globo nos ayuda mucho a introducirle aire a la mezcla la paleta lo utilizaremos más más adelante para poder hacer en la mezcla si es necesario recuerda que estos estos bizcochuelos son batidos livianos porque son batidos livianos porque no llevan grasa no lleva una mantequilla en este caso y son más que todo una base miremos ahí se está mezclando y pues que utilice una velocidad entre 4 6 u 8 a medida que pase el tiempo que sería unos 5 a 10 minutos y esperaremos a que la mezcla llegue a un punto que se llama en repostería punto de letra el punto de letra consiste es que una vez que la mezcla se encuentra allí tú puedas tomar el globo y puedas dibujar en la misma mezcla y la ese dibujito se queda ahí ahorita vamos a probar vamos a medir puede ser un dibujo que de repente está haciendo algunas líneas para comprobar de que la mezcla ya está lista quiero que aproveches y nos puedes dar me gusta o suscripción para que pueda ver notificaciones una vez tengamos vídeos nuevos en nuestro canal ahora esperaremos a que llegue el punto de letra recuerda que puedes aprovechar y mirar nuevos vídeos aquí seguimos batiendo y ya vamos a retirar ya pasados los cinco o diez minutos de la mezcla y lo que vamos a ver a ver si de repente ya lo que la mezcla se puede quedar como el punto de letra que habíamos dicho vamos a tratar de hacer unas algunas cositas algunas líneas algunos dibujitos y mira que se está quedando se está quedando ahí eso quiere decir que la mezcla ya está lista podemos utilizarla lo que vamos a hacer a continuación es retirar el bol y en el mismo bol vamos a tamizar la harina dependiente vamos a verlo a continuación vamos a tamizar la harina y agregárselo a la mezcla que previamente ya vimos que había estado en punto de letra y ahora la harina la tamizamos para que si alguna impureza esté no pase y ya viene que bien agregado a la mezcla en este proceso también pudiste haber echado el polvo hornear nosotros no lo utilizamos ya que de repente confiamos que no va a pasar el tema de que se pueda hundir en el medio una vez horneado pero yo me gustaría que también lo pudiese utilizar para poder prevenir el cinco por ciento de la cantidad de harina que a continuación en la parte de abajo o en nuestro blog vas a poder mirar los ingredientes este proceso también lo pudiste haber utilizado con la paleta de la batidora pero recuerda que no te puedes exceder en la cantidad de debatido aquí envolvemos en forma envolvente poner nuestra mezcla en un horno convencional a 180 grados en aproximado de 15 a 20 minutos estarás muy pendiente de cómo se está horneando nuestro bizcochuelo esponjoso y recuerda que este bizcochuelo es para bases es para base de postres si de por sí el pasar un poquito esponjoso bastante esponjoso y se quito pero es más que todo para bases recuerda que nos puede seguir en nuestras demás recetas en nuestro canal de youtube un saludo un fuerte abrazo para ti muchas gracias ah